Vamos a arrancar haciéndole una pregunta a ustedes, así que quiero que quienes hayan hecho un deploy a producción en la última semana, levanten la mano. Valientes total. Muy bien. Y ahora que la dejen levantada o la vuelvan a levantar, los que hayan tenido un buen deploy. Lo que sea que signifique para ustedes, pero que el deploy haya sido un buen deploy. Ah, bueno, hay gente con suerte, Chávez, en la sala. De los que... Paren, un segundo, déjenmelas arriba. Por ejemplo, para vos, ¿por qué fue un buen deploy? El producto... Perfecto, no hubo problemas. ¿Otro que me quiera contestar? Allá. Sí. Exacto, o sea, funcionó todo bien. Ese sería... No sé si hay algún otro que quieras contar por qué fue bueno su deploy. ¿Otro motivo? Suficiente. Con que funcione estamos. Paren que acá... No sé qué pasó con la slide. Espérate un momento. Perdone. ¿Se duplicamos? No. No. Ostras. ¿Por qué no sale? Ahora. Ahí vamos. Bueno, quienes estamos acá parados somos Chavi Belloso, o Belloso, y María Herrera, los dos desarrolladores de Voxel Group. Primero queremos ponerlos un poco en contexto de qué significa Voxel Group, o dónde es que trabajamos. Voxel Group es una empresa que tiene más de 20 años en el sector turístico, trabajando con mayormente facturación electrónica, pagos B2B. Y cuando digo 20 años, no me refiero a que siempre tuvo 20 años. En algún momento fue una empresa joven, startup, con algunos empleados, pocos, pocos clientes, que entregaba muy rápido, ¿no? Para mantener esos clientes y para que todo esté bien. Fue pasando el tiempo, cada vez hubo más empleados, más clientes. Se seguía intentando entregar rápido y que todo esté bien. Y llegado a un punto, en Voxel había más empleados, más clientes, pero ya no se entregaba tan rápido, ¿sí? Había un feeling interno, hasta que un día vino un cliente y nos dijo, daga directo al corazón, Voxel, la verdad es que antes molabas, entregabas muy rápido y ahora estás entregando bastante lento. Bueno, nada, no les puedo explicar lo que fue eso para nosotros. La empresa empieza toda una retrospectiva interna, con mucho ambiente de cambio y de transformación. Y entonces se empieza a tratar de ver en Voxel qué estábamos haciendo a nivel de personas, de procesos y de producto. Nos vamos a enfocar acá un poco en cómo era nuestra parte técnica en ese momento en Voxel. Uy, esperen, esperen, esperen. Ahí va. Técnicamente hablando, bueno, teníamos en los equipos de sprint de dos semanas. Al finalizar cada sprint se publicaba. Me refiero entonces a que íbamos acumulando código dos semanas. Para los miércoles, cada 15 días, publicar. ¿Y por qué los miércoles? Porque los viernes eran muy jugados, estábamos muy cerca del pinte. Exacto. Y los miércoles, además, se frisaba el código a la mañana. Porque entonces que no entre ningún comment nuevo, último momento. Porque, ¿qué queremos de los deploy? Ustedes lo dijeron hoy, que salga todo bien. Entonces, a la mañana frisábamos código y tipo 5 de la tarde, que era el horario anunciado como de menos actividad de nuestros clientes en la plataforma, se publicaba. ¿Por qué a esa hora? Porque había un mínimo corte de servicio. Entonces, queríamos que no lo noten. Antes de publicar, aviso, chicos de Customer Care y de operaciones, estamos por arrancar un deploy. Era como una operación de la NASA. A partir de ahí, hacer un zip manual y subir las aplicaciones que haya que publicar a producción. Luego de ahí, hacíamos algún tipo de prueba sobre esas aplicaciones que nos dejaban medianamente tranquilos de que la cosa había ido bien. Y a partir de ahí le avisábamos de nuevo, Customer Care, todo, ya está el deploy. Eso era nuestro miércoles cada 15 días. Si vos eras un cliente que habías traído una feature, ok, no entró estos 15 días, esperate otros 15, ¿no? Porque hasta dentro de 15 días no íbamos a volver a publicar. Muy mejorable, estamos todos de acuerdo, pero eso para nosotros en ese momento significaba que un deploy sea bueno. Simplemente con haberlo subido cada 15 y que esté todo, estábamos bien. Ahora, perdón, esto funciona, está como muy sensible. Está como raro, sí. Sí, ahora la situación en la que estamos está más cercana a esto. Hay un cambio. Antes nos agarramos la cabeza, prendíamos un par de velas y unos rezos y ahora estamos un poco más relajados. ¿Por qué? Porque transitamos un camino de transformación muy grande dentro de Voxel. Y en ese camino, ahora les puedo contar que, por ejemplo, publicamos todos los días, n veces por día. Apenas tenemos el valor para entregar, lo estamos tratando de entregar justamente. Y además no hay corte de servicio. Entonces tampoco tenemos que avisarle a nadie y el cliente está mucho más contento. Entonces, nada, Xavi, este proceso de transformación nos dio varias enseñanzas, ¿no? Pues este proceso de transformación... Perdón, chico, no puedo. Está salido. Imposible. Este proceso de transformación, al final, lo que hizo es salir de una historia de terror, ¿no? Que nos ha explicado Mery, que era aquello de, ostras, ahora mismo lo vemos como el infierno, ¿no? Y fuimos transformándonos en algo que era la imagen de la playa, ¿no? De tranquilidad, de relax, de que aquello estaba funcionando perfectamente. Para todo esto, lo que descubrimos y la palabra mágica que para nosotros hizo cambiar la mentalidad fue el feedback, ¿no? La palabra feedback. Feedback significaba que podíamos detectar lo antes posible los errores que cometíamos. Si detectábamos los errores, podíamos corregirlos. Por lo tanto, podíamos actuar mucho antes de que llegasen los problemas a producción, al usuario, ¿no? Como decíais vosotros, pues un buen deploy es que las cosas funcionen. Vale, pero ¿cómo sabemos que funcionen? Pues necesitamos el feedback de que aquello ha funcionado, ¿no? Todo esto nos hacía que podiésemos entregar un producto con mayor calidad, con más rápido. Nos hace que podamos entregar el producto con mayor calidad y más rápido. Toda esta transformación la hemos dividido en tres ámbitos. El primer ámbito, el ámbito de las personas y los equipos, ¿no? Personas y equipos a nivel de feedback. Mejores personas, más cohesionados, mejor comunicación entre ellas, hacían que todas las disfuncionalidades que pudiera haber en un equipo, pues no nos preocupasen para poder dedicarnos a nuestro trabajo real, que es crear código, crear producto, ¿no? Entonces, la siguiente fase, la siguiente ámbito donde focalizamos es en el código. El feedback que nos producía el código. Todo el código que generábamos, pues saber si estábamos generando buen código, qué refactores teníamos que hacer, dónde teníamos que atacar al código, ¿no? Todo esto, pues nos generaba una necesidad de ese feedback. Y una vez teníamos ese código, cuando lo deployamos a producción, pues ¿cómo se comportaba ese código en producción? No siempre se comporta como esperamos, ¿no? En producción muchas veces, pues creemos que se va a comportar de una manera y después, golpe, empieza a consumir más recursos, empieza a comportarse de una manera que no era la esperada, ¿no? Entonces, también necesitábamos el feedback del entorno de producción, ¿no? Y todo esto, pues, es un poquito lo que os vamos a explicar hoy. Vamos a dar toda esta transformación, herramientas y tips que a nosotros nos han servido en todo este viaje. Creemos que os pueden ayudar y alguno, esperemos que alguno de vosotros, pues, mañana mismo pueda aplicar alguna de las ideas o herramientas que os damos hoy. Tal cual. Y entonces, como dijo Chavi, el primer gran grupo que decidimos, ok, es un tema mío ya, que decidimos tratar es el de los equipos, ¿sí? Nos referimos con equipos a que queremos mejorar cómo funcionamos las personas y las personas en equipo. Y para eso hay que tratar de tener feedback de las personas y poder, entonces, así empezar a hacer cosas para la mejora continua. Entonces, lo primero que aprendimos en Voxel es a tener una cultura del feedback. No, increíble. ¿Vas vos? Dale. Una cultura del feedback. Con la cultura del feedback lo que logramos es que la empresa, al haber suscripto a este tipo de cultura, cuando yo voy a un compañero y le doy un feedback, lo toma bien, porque sabe que estamos en una empresa donde dar feedback es algo natural. No de entrada, ¿sí? O sea, cuando arrancamos, dar feedback era algo que nos costaba, como a cualquier ser humano, pararte con un compañero y decirle, mira, la verdad, Chavi, que estás últimamente hablando muy bajo, muy alto, mucho, poco. Dar feedback nos cuesta y es incómodo. Entonces, al principio, nos capacitamos. Nos capacitamos sobre cómo dar feedback objetivo, basándolo en ejemplos, sobre comunicación no violenta y bajamos esta capacitación a dos tipos de sesiones que teníamos al principio calendarizadas, porque nos costaba. Y entonces teníamos calendarizada una sesión one-on-one, por ejemplo, con Giuseppe, que es un compañero mío de equipo. Entonces, yo me preparaba antes de ir al one-on-one con él, me anotaba lo que le iba a transmitir, qué es lo bueno que haces en el equipo, qué aportás y qué podés mejorar. Y estas sesiones, la verdad, que al principio costaban o daban feedback como más banales, pero luego fueron mejorando en mejores y mejores feedbacks y también salen cada vez más naturales. Ahora quizás ya no calendarizamos una sesión, pero sí nos hablamos entre nosotros y nos estamos constantemente dando feedback. Y otro tipo de sesiones que también conocimos son las sesiones de feedback 360, donde hay una persona que se candidatea y pide feedback. ¿A quién? A todos. A roles distintos. Le puede pedir a Product Owner, a Coach, a otro desarrollador. Y así se junta como una listita de oportunidades de mejora y puede trabajar sobre eso. Al final, chicos, o sea, somos equipo y somos puntos de vista. No hay nada que esté bien o mal, pero lo que opine el otro de mí me aporta. O sea, lo que pueda pasar, darme como info de input, me aporta. Lo que nos ayuda también, y es un tip así que os podéis empezar a utilizar, es al final de cada sesión, de un refinamiento, de una... Cualquier sesión que tengáis, cinco minutos finales de feedback, ¿no? Cinco minutos para hablar, ¿no? Los que han participado en la reunión, pues dar un feedback de cómo ha ido la sesión, cómo podemos mejorarla, qué ha ido bien. O sea, cosas que nos aporten valor a que en la siguiente sesión podamos mejorar ese poquito, ¿no? Y poco a poco ir perfilando, ir afilando las sesiones para hacerlas lo más productivas posibles. Tal cual. Y bueno, dentro de las herramientas que conocimos, además de la comunicación no violenta, que está de moda y hay mucha info... Hostia, esto es... Sí, está difícil, ¿eh? No es tú, no es tú. Claro, si alguien quiere, probar. Otra de las cosas que aprendimos de todo este tiempo que queríamos compartirles es esto del feedback Radical Candor. ¿En qué se basa? En dos ingredientes. Radical Candor me dice que yo, para dar un feedback, tengo que tener en cuenta dos cosas que no me pueden faltar. La primera, que la persona a mí me importa y se lo tengo que transmitir. O sea, yo te tengo que transmitir que me importás, ¿sí? Por eso te estoy dando un feedback, porque me importás vos, porque sos un compañero de equipo, un compañero en la empresa y porque si vos mejorás, mejoramos todos. Y es más fácil trabajar, ¿sí? Entonces, ese es el primer ingrediente del Radical Candor. Y el segundo ingrediente es tratar de decirle las cosas, sería el eje horizontal, directamente y de forma motivante o desafiante. O sea, te doy un feedback de manera directa y te demuestro que a mí me importás y muy probablemente logren vos un Radical Candor. Es decir, la posibilidad de que vos crezcas, que lo que yo te diga te impacte y te sirva. Ahora bien, si uno de estos dos ingredientes faltase, ¿sí? Por ejemplo, si a mí la persona me importa un montón, pero para no lastimarla, para no decirle algo que después me pueda traer un problema, lo que yo hago con el feedback que le voy a dar, no soy muy directa y agarro y lo camuflo un poco, por miedo que se ponga mal, estoy cayendo en una empatía ruinosa. Y probablemente esa persona me escuche, todo bien, pero no haga nada con el feedback que le estoy dando. Entonces, al final Radical Candor nos pone esos dos ingredientes que son cruciales para que un feedback tenga un efecto. Y como conclusión del feedback en sí en los equipos, para nosotros fue revelador, porque empezamos a tener equipos mucho más enchufados, más cohesionados, con más confianza, se pueden plantear mejores cosas en un ambiente donde hay confianza. Así que bueno, eso sin duda. Por otro lado, empezamos a usar... ¿Alguien que nos ayude? No, es imposible, es imposible esto. Se ha ido toda. No sé por qué, no sé. No sé. Es imposible. La toma por saco. Y si no, achicala y con click. Pero va sola. Bueno, sí va. Nada, bueno, en fin, esta es una herramienta que también estamos usando, que se llama Nailty, de Inboxel. La usamos para medir engagement. Todos los viernes nos llega una encuesta a todos los trabajadores y tenemos que responder un par de preguntas. Son anónimas y le dan información a la gente del área de People para poder accionar y tomar, justamente, acciones más tendientes a cuál es el engagement y la temperatura actual de la empresa. Esta herramienta tiene una sección que nos gusta mucho en Boxel, la usamos un montón, que es la sección de Claps. Esto es un reto, ¿eh? Sí, chicos, está complicado. Ayer no pasaba, quiero decirlo. No, estoy contando bien. Es como, mi máquina funciona. Bien, tiene una sección que se llama Claps, que es para enviar aplausitos a un compañero. Entonces, los viernes tenemos una cantidad de aplausos que enviar y elegimos a quién. Elegimos según esta semana. O sea, a alguien que le queremos agradecer por algo que hizo por nosotros o a alguien que hizo algo muy bien, que lo queremos aplaudir. Y entonces está muy bueno porque los lunes, cuando arrancamos el día, te llega un mail con todos los aplausitos que recibiste y los motivos. En Boxel lo usamos mucho. Competimos ya para ver quién tiene más aplausos. Ya pasa otra barrera, pero bueno, en fin. Sí, está genial. El tema de los aplausos, la verdad es que es muy... Ostras, de repente es mi ordenador. Bueno, sí. Vale. El siguiente espacio donde creamos un espacio de comunicación y de seguridad son sesiones técnicas que creamos en los equipos. Tenemos dentro del sprint, tenemos una hora, una hora y media que planificamos cada 15 días y tenemos un espacio donde compartir, donde compartir ese artículo que hemos visto, esa librería que creemos que puede ayudarnos en nuestro día a día, un trozo de código que hemos encontrado en nuestro legacy que decimos, ostras, por cómo podemos afrontar un Esther Factor, ¿no? Son espacios de compartir del equipo y, al final, cosas que queremos, que es lo que nos gusta, ¿no? O sea, de fricadas así, que podemos... No lo querías decir. No lo querías decir. Fricadas, chicos. Exacto. Que nos gusta, ¿no? Y nos guardamos ese espacio de tiempo para poder verlas y poder compartirlas. Y, por otro lado, tenemos la comunidad de prácticas. La comunidad de prácticas es a nivel transversal en todos los equipos de desarrollo. Entonces, pues, es lo mismo. Tenemos un espacio cada 15 días de 3 horas donde ahí compartimos ya de diferentes equipos. Cosa que nos permite compartir con otra gente que normalmente no vemos en nuestro día a día, ¿no? Porque normalmente trabajamos con nuestro equipo, pues, compartimos con otros equipos y nos aportan, pues, más información, ¿no? Pues, otro equipo está haciendo, yo qué sé, está utilizando lo mismo, ¿no? Al final, está utilizando una librería que nos la muestra y decimos, ostras, pues, lo podemos aplicar nosotros. Nos ponemos en contacto con ellos. Oye, ¿cómo lo habéis aplicado? ¿Cómo lo habéis hecho? Es un espacio de seguridad de compartir. También creamos dinámicas. Tenemos... Hacemos sesiones que hacemos catas, ¿no? Pues, yo qué sé, estamos iniciando... O hay gente que dice, ostras, pues, me gustaría iniciar en DDD. No sé bien cómo hacerlo. Pues, hacemos una cata, ¿no? Viendo cómo podemos aplicar el DDD y utilizando unas dinámicas que ahora veremos, ¿no? Como puede ser MOP, MOP Programming. Entonces, bueno, son espacios, al final, que nos ayudan a compartir, a crear más cohesión entre los equipos, a crear la comunicación, a crear esa relación humana tan necesaria para que después, en nuestro día a día, no se vea afectado con estas disfuncionalidades, ¿no? De falta de comunicación o de interpretación de las cosas. A ver si tengo suerte, ¿no? Vale. Otra de las dinámicas que tenemos muy establecida es el Pair Programming. Por defecto, todos los equipos de... O la mayoría de los equipos de Voxel estamos trabajando ya con Pair Programming. La idea es que cualquier funcionalidad nueva, cualquier bug que encontremos o cualquier nueva implementación la hagamos entre dos. La dinámica es, al final, uno se ocupa del que tiene el teclado, ¿no? Que sería el driver y otro es el navigator, que es el que va pensando y va diciendo cómo tendría que implementarse la funcionalidad. Esto no es bien así porque, al final, se crean discusiones, ¿no? El teclado tampoco no es una marioneta, sino que es una persona, ¿no? Y ahí hay discusiones que generan un debate muy interesante porque no es la idea de uno de cómo vas a implementarlo si no se cuestiona que esas ideas sean a la mejor o sea peor, ¿no? Aparte de todo el compartir el conocimiento, ¿no? O sea, teníamos problemas anteriormente, en la época oscura, teníamos problemas de que una única persona tenía el conocimiento y el resto de la empresa no sabía qué hacía aquello. Bueno, pues esto, poco a poco, hemos ido mitigándolo trabajando en Pair, ¿no? Para mí, la potencia de trabajar así en parejas es eso, compartir ese conocimiento y evitar esos silos de conocimiento. Otra dinámica que hacemos también bastante habitual es el Mob Programming. Es lo mismo que en Pair, pero aquí participa todo el equipo. Tenemos un único driver y el resto del equipo área de navigators. Entonces, entre todo el equipo se discute cuál es la mejor implementación. Normalmente esto lo aplicamos cuando estamos iniciando un nuevo proyecto o cuando hay un reto de mayor dificultad, ¿no? Que necesitamos más cabezas pensantes. Pues, evidentemente, todo esto, pues, podéis imaginar que una cabeza pensante, pues, piensa de una manera y tiene una idea. Si ponemos a cinco personas, pues, ahí el debate es súper interesante y, bueno, genera mucha más riqueza a nivel de lo que va a salir, ¿no? Y otra vez más, los silos de conocimiento, los onboardings que estamos haciendo últimamente, estamos teniendo, bueno, bastantes onboardings. Una persona que acaba de llegar, no conoce el producto, puede conocer a nivel tecnológico, pero no conoce el producto, lo metes en sesiones de Pair o de Mob y de seguida, desde el primer día, puede empezar a participar en el proyecto, ¿no? Cosa que le enriquece un montón a él porque ve que ya está aportando y el equipo le enriquece también porque es una persona más que, ostras, pues, que te está dando ideas, ¿no? Para todo esto, todo esto es muy bonito, todo esto es muy bonito, pero el hecho de estar focalizados en un único tema y compartir ese conocimiento, pues, se hace... Cansa. Cansa, básicamente. Cansa, ¿no? O sea, una sesión de Mob, todos focalizados y tal, es muy cansada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hacemos pomodoros, hacemos sesiones con iteraciones de 15 minutos y cada 15 minutos cambiamos el rol, cambiamos el rol del driver. El driver va variando en cada iteración. Entonces, durante esos 15 minutos estamos focalizados en lo que estamos haciendo y a los 15 minutos hacemos una rotación. Pasados cuatro iteraciones, lo que hacemos es un descanso. Descansamos. Es súper importante el descanso. ¿Por qué? Porque despejas mente, porque sales del contexto durante 5 o 10 minutos, suficiente, 5 o 10 minutos para hacer un café, para lo que sea, desconectas y vuelves. Vuelves con energía nueva. Y parece que no, pero en 5 minutos, 5 o 10 minutos, vuelves con ideas nuevas. O sea, vuelves con otra información. Te sacas del foco, ¿no? Y puedes abstraerte de, ostras, pues cuando te estás haciendo el café y dices, ostras, ya lo he visto, ¿no? Que muchas veces te quedas ahí enganchado. Y eso nos ayuda mucho. Es súper importante en estas dinámicas los descansos. Nosotros, para gestionar estos pomodoros que hacemos, utilizamos el Moptime. Es una aplicación muy sencilla, una página web, súper sencilla, donde definimos al inicio de cada sesión, definimos cuáles son los objetivos que vamos a tratar en esa sesión, cuáles son los goals. Ponemos quién va a participar en el mob y a partir de ahí empiezan las iteraciones. Y nos va avisando de cuándo hay que hacer la rotación y todo el proceso de la dinámica. Una vez realizadas las modificaciones, pues bueno, siempre tenemos un pull request, ¿no? Tenemos que integrar esas modificaciones de código dentro de la rama. Pues ahí también es otro momento donde nos ayuda a crear una discusión, un debate de si ha habido algún smell que se nos ha pasado, algún antipatrón, un object calisthenics, algo que podamos mejorar en el código. A partir de esas discusiones, pues bueno, también todo esto hace que generemos lo que son los acuerdos de equipo. Los acuerdos de equipo son decisiones que se toman cuando vemos un trozo de código, una decisión del código. O sea, se discute, se toma la decisión, pues vamos a implementarlo así y depende de cómo sea de genérico, pues generamos un ADR, que es un acuerdo de equipo. Y los peer reviews son una de las fuentes donde generamos los ADRs. Al final, el peer review también es un feedback de un compañero. Así que es... Sí, seguimos con el tema de feedback. En este caso, el otro método que tenemos para hacer los peer reviews un poco más instantáneo es que tenemos un canal de Slack donde ahí ponemos, cuando nos encontramos código que tenemos dudas de cómo sería la implementación, pues lo ponemos ahí en el canal de Slack, hacemos un poll y decimos, a ver, ¿qué opináis? ¿Qué escogemos? Entonces, ahí se vota y la solución que se escoja pues queda también como un acuerdo de equipo. En este caso, pues yo qué sé, ¿qué hacemos? ¿Creamos una variable y la devolvemos? ¿O no, devolvemos directamente el new? Es tan simple como esto. Pero esto nos ayuda un montón porque la próxima vez que nos lo encontramos sabemos cómo actuar y no hace falta que estemos pensando, ostras, a ver, ¿esto cómo lo había hecho? Bueno, no, ya tenemos un acuerdo de equipo de que cada vez que encontremos esto vamos a actuar así. Eso nos crea un estándar en el código que como todo el día nos pasamos, bueno, el 80% del tiempo estamos leyendo código, contra más estándar sea, mejor, más fácil será entenderlo. Entonces ya nos abstrae también, nos podemos dedicar a lo que es el producto, que es lo que realmente nos interesa. Y hasta acá estuvimos viendo algunas herramientas o técnicas que nos permiten mejorar continuamente los equipos, o sea, todo lo que tenga que ver con feedback entre humanos, ¿no? El próximo gran grupo es el feedback que queremos que nos dé el código, que no deja de ser un integrante del equipo, nuestro mejor amigo quizás, y que queremos escucharlo porque si no lo escuchamos no sabemos qué podemos mejorar en él y también podemos meter la pata, ¿no? Entonces, dentro de este gran grupo, en Voxel conocimos lo que es el testing. ¡Papán! Acá en la sala probablemente hay gente que ya lo tiene muy por la mano, hay gente que no. Acá esto divide una grieta y cosas con el testing. En Voxel antes testeábamos también, en el momento oscuro testeábamos, pero la verdad es que era como un poco más arbitrario. De vez en cuando un test, algo había, pero nada que ver con lo que somos ahora. Ahora nuestra cultura es el testing. No empezamos una feature o un fix, sino estamos viendo a ver qué vamos a testear primero, cómo lo vamos a testear. Aprendimos técnicas como TDD, BDD, hacemos test de todo tipo y le vimos la ventaja a esto, porque al final lo que nos permite el test es, primero, fundamental, baby steps. Yendo paso a paso, no construyo un castillo que no hace falta, porque quizás quieren una casa. Entonces, al final nos permite eso, limitar esa imaginación que tenemos a veces los desarrolladores. Y además, ir cubriéndonos, de manera que si toco un pedazo de código que rompe, me entero. Así que el testing para nosotros ya es algo que nos da muchísimo feedback y que es parte de nuestra vida diaria. Y al final, como en Voxel no solo tenemos proyectos Greenfield, sino que también les dijimos antes que somos una empresa de varios años. Otra cosa que resonó muchísimo en toda esta transformación fue la palabra refactor, que antes era amiga del demonio, porque cuando venía un refactor a Voxel significaba parar producto. O sea, vamos a parar producto porque hay que refactorizar este proyecto que estaba... No. Hoy en día no es así. Hoy refactorizamos, cuando hacemos una feature, refactorizamos. Cuando hacemos un fix, refactorizamos. Es parte también de la forma en la que trabajamos. Porque refactorizar al final hace que ese código que nos la pasamos leyendo, como dijo Xavi, cada vez quede mejor, un poco mejor. En este sentido, en Voxel usamos mayormente Visual Studio, hay algo de Riders también, tenemos instalada la extensión de ReSharper, que es una bomba de información. No sé si alguien la usa, pero abrís una clase y tenés un montón de información de qué podés mejorar. Por ejemplo, te avisa si hay un fill que puede ser puesto como read-only o si hay algún pedazo de código que se puede eliminar. Por ejemplo, estos son dos ejemplos, pero hay un montón de cosas. En Voxel también, toda esta cultura del refactor hace que cada 15 días, que tenemos unas reuniones de todos los equipos juntos, que se llama All Hands, todos nosotros intentamos ir a contar ahí qué es lo que refactorizamos, cuántas líneas de código borramos. O sea, para nosotros termina siendo una celebración. Todo esto de poder refactorizar en el día a día. Y a su vez, les queríamos contar con Xavi un tip que hacemos en los equipos y que nos está yendo bastante bien. Ojalá mañana lo puedan probar y después nos cuentan, que es los 10 minutos de refactor. Nosotros, todos los días, cada desarrollador se toma 10 minutos del día para refactorizar algún pedazo de código. Al que le tenés más bronca, al que viste esta semana, o podés pedirle a ReSharper que él te encuentra enseguida. O sea, issues y cosas que podés corregir. Entonces, en 10 minutos por día, que no es nada si lo pensamos, previo a una reunión, después de una reunión, ya estamos mejorando el mundo. Porque si somos 5 en el equipo y nos tomamos 10 minutos por día, en una semana tenemos 250 minutos que ganamos en mejorar el código por el que buceamos todos los días. Así que la verdad que esta técnica a nosotros nos encanta. Sí, y la usamos un montón. Bueno, vale. No voy haciendo spoilers, porque esto ya habéis visto toda la presentación. Ya estaba en el final. Con todo esto que os hemos explicado, la parte de los test, el refactor y todo esto, pues lo que nos faltaba es la automatización del proceso de los test. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando reintegramos una rama, la reintegramos en nuestro pipeline, en nuestra rama principal, pues ahí lanzamos automáticamente lo que sería la integración continua, donde nos va a pasar los test y va a comprobar que esa integración no está rompiendo nada del código que futuramente irá a producción. Es realmente necesario, es un punto más de feedback que nos da antes de que lleguemos a producción y podamos detectar el error y corregirlo lo antes posible. Dentro de la pipeline, en nuestro caso, utilizamos Jenkins, pero bueno, podría ser una suerte de DevOps o un GitHub Actions, que ahí ya estuvimos en el curso y seguramente nos lo llevaremos para implementar. Tenemos dentro de la pipeline, pues tenemos un step de análisis de código estático. Nosotros utilizamos SonarCube y ahí nos da información de cómo está nuestro código, tanto de porcentaje de cobertura de test, smales que pueda encontrar, posibles vulnerabilidades, cosas que nos ayudan a identificar qué mejoras o qué refactos podemos hacer en nuestro código y cada día, al final, es un feedback más, información, comunicación por parte del código hacia nosotros. Y dentro de esta pipeline, pues tenemos la integración. Una vez lo tenemos, el código integrado, una vez lo tenemos en el análisis, todo esto que es un step que tampoco influye, pero que nos da información, el último step sería el deploy, cómo hacemos el deploy a los diferentes entornos. Antes hacíamos un zip, lo enviábamos a producción, despliegalo, tal, bueno, era un follón. Preocupaciones, múltiples causas de errores, claro, esto automatizado, automatizamos todo ese proceso de deploy, lo cual nos ayuda un montón a no preocuparnos de cuándo se está deployando o cuándo se, o cuándo se, si hay algún error porque nos hemos equivocado en, o sea, lo tenemos totalmente integrado en el pipeline de Jenkins y entonces es una carga cognitiva menos, ¿no? Aparte, como en los entornos, pues tenemos un despliegue de cero downtime, pues, bueno, tampoco no hacemos un corte de servicio y nos ayuda a que, a que el cliente, ¿no?, producto, funcione perfectamente sin que el cliente se entere casi, casi. Y después relacionando a esto mismo de los deploy, como una cereza en el pastel, tenemos los feature toggles. Ahora que queremos subir todo a producción apenas lo tenemos listo y no esperar, lo que nos empezó, lo que nos empezó a suceder es que hay escenarios en los que el código todavía no se debería haber integrado. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, supongamos, el lunes es el día del hotelero y nosotros queremos abrir un pop-up en nuestra extranet que diga feliz día hotelero. Si hoy martes yo ya lo tengo hecho una de dos o lo dejo en una rama aparte que se me va encima a ir quedando vieja y el lunes me acuerdo de integrarlo porque todavía no tiene que salir a pro o lo integro hoy pero va a salir a pro hoy y el día del hotelero es el lunes. Entonces, acá aparece esta magia de los feature toggles. Es decir, subamos el código que tenemos a producción pero lo podemos apagar de alguna manera o desactivar. Esto sirve no solo para escenarios como el que acabo de escribir sino también cuando tenemos la mitad del código hecho pero lo queremos ir integrando porque al final no deja de ser valor para nosotros y cuanto antes esté integrado mejor. Entonces, en este sentido del feature toggle estamos usando esta interfaz gráfica de esquío que es de los chicos de acá de plane también que está muy bien y que permite que estos encendidos y apagados de las toggles los pueda hacer de hecho alguien que no seamos nosotros porque puede entrar el product owner acá o alguien del área de operaciones y el lunes de encender. Incluso se puede calendarizar que se encienda solo a tal fecha y hora y también nos permite parametrizar qué es lo que queremos que digamos la feature por ejemplo si quiero que esto se vea en tal país o si quiero que solo esta feature la vea tal cliente entonces tiene mucha potencia y la verdad que nos empezó a gustar y la estamos usando bastante. Sí, muy relacionado con lo que decía Mary que podamos subir una funcionalidad a medias nos ayuda mucho a que hacer los peer reviews sean más pequeños porque si hacer un pull request ahí de una funcionalidad que está subiendo un montón de ficheros es una locura y cuando ves aquello dices bueno lo voy a tomar por saco ya veremos lo que pasa entonces esto nos permite hacer commits muy pequeños push muy pequeños bueno pull requests muy pequeños y entonces es más fácil hacer el análisis y que entablar ahí la conversación Dar feedback Vale bueno otra vez por último con todo todo esto que tenemos ya tenemos ahora la integración de nuestro código tenemos el deploy a producción tenemos feature tokens para que podamos subir lo que queramos pero todavía en producción nos falta el feedback de producción ¿cómo nos habla en producción? ¿qué está pasando en producción? ¿qué comportamiento tiene? una vez hemos deployado ¿qué pasa? entonces nosotros inicialmente teníamos logs en las aplicaciones sí que es verdad que teníamos que teníamos logs y íbamos almacenando pues lo que iba pasando en cada una de las aplicaciones pero teníamos los logs los generaban las aplicaciones en cada uno de los servidores donde estaban las aplicaciones estaban replicadas para tener alta disponibilidad por lo tanto teníamos varios servidores con sus logs correspondientes lo cual nos generaba un bueno un lío para encontrar donde estaba la información esa aparte volcábamos los logs pues con la información que nos sin ningún tipo de estructura o sea volcábamos allí lo que si había una excepción por lo que pasaba entonces ahí éramos muy muy reactivos o sea si un usuario nos decía hoy ha habido un error entonces nos íbamos ahí buceábamos en los servidores en los logs tal y con suerte encontrábamos que había pasado entonces era muy complejo no era una información que nos un feedback que nos que nos reportase valor entonces lo primero que hicimos fue bueno esto es spoiler total ya no sé ni dónde estoy es que no sé por qué va mal vale lo primero que hicimos fue estructurar esa información ¿no? toda la la chorrera esa de información que volcábamos en los ficheros de logs pues le dimos una estructura una estructura para poder interpretar y poder empezar a buscar la información de forma más más fácil los logs estructurados bueno con Netcore es muy fácil o con Netfranware es igual utilizando la librería de Serilog nos da nos da ya una una estructuración de los logs súper súper completa aparte tenemos un montón de de Sinks y complementos que nos ayudan a que estos logs pues tengan el formato que queramos aparte nos aportan la la información de que si metemos una variable o metemos una clase dentro del log pues esta la serializa y nos da los valores que tenga en ese momento lo cual nos genera un contexto para poder ir a buscar qué ha pasado y con qué datos concretos ha pasado pero esto está muy bien pero bueno seguíamos 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 teniendo los logs en los servidores lo cual aunque los tuviéramos estructurados pues teníamos que ir a buscarlo a cada uno de los servidores y seguir buceando siguiente paso que hicimos centralizarlos esto fue un cambio en nuestras vidas o sea nos dio visibilidad de lo que estaba pasando en los servidores ahora sí ahora sí que teníamos visibilidad y podíamos nosotros ser proactivos de ir a ver qué estaba pasando nosotros utilizamos Greylock como agregador de logs utilizando Serialog es una línea de código poniendo una línea de código podemos decirle envíame los logs a este servidor y entonces Greylock lo que hace es indexar toda esa información porque tiene un Elasticsearch por detrás indexar toda esta información y nos da una potencia de búsqueda dentro de los logs brutal vale entonces aquí esto fue un gran cambio dentro de la visualización de lo que estaba pasando en los logs aquí tenemos vale lo siguiente que hicimos vale teníamos toda la información de los logs la teníamos centralizada pero cuando teníamos una petición para saber cuál era la traza del log que había pasado a partir de esa petición hasta el final de la petición si ha habido un error o no nos faltaba una correlación cómo relacionábamos cada uno de esos logs con esa petición inicial entonces bueno pues no lo habíamos pensado pues ostras lo teníamos ahí vale tenemos logs y cómo correlacionamos esto pues bueno y la historia era metiendo un en el contexto pues metiendo un ID de en nuestro caso utilizamos el correlation ID pero bueno hay otros se puede utilizar el request ID el trace ID hay mil mil opciones lo importante es que tenga un identificador único de esa request que podamos hacer el seguimiento entonces ahí nos dan mucha información de cuál es el contexto hasta llegar a ese punto entonces de producción ser una caja negra ahora por lo menos nos cuenta su historia ¿no? o sea es como si al dejar logs producción va escribiendo su historia y nosotros la podemos ir a leer el problema que teníamos a partir de acá porque al principio los chicos solo teníamos logs pero después ya tenían problemas como más avanzados ahora había logs igual tenían problemas el problema que teníamos ahora tenía que ver con que para poder diagnosticar algo en nuestra plataforma demorábamos igual porque quizás yo veía un log de error pero no sabía si era algo raro que pasó justo en ese momento para un cliente o que se está cayendo todo por algún motivo entonces ahí conocimos a Grafana Grafana nos permite graficar lo podés enchufar a distintas fuentes de datos en este caso nosotros lo enchufamos a nuestros logs y en base a eso dibujar gráficos en esas gráficas bueno vos podés ver por ejemplo que esas líneas que no sé si se alcanzan a ver pero las que son lilas son nuestros deploys entonces podés ver que si después de un deploy hay un comportamiento anómalo quizá el deploy tuvo algo que ver con lo que está pasando en producción y lo muy positivo que tiene Grafana es que nos sirve para democratizar la información es decir que la gente no dependa de IT acá puede venir cualquier compañero de operaciones de customer care y mirar las gráficas y ver rápidamente que no estamos teniendo un fallo general del servicio sino que quizás hubo uno o dos requests que dimos error y hay que ver por qué motivo pero ya no alarmarse tanto por otro lado Grafana te permite configurar determinados umbrales y que cuando lleguen los gráficos a ese umbral te avise por mail por slack o lo que sea y dentro de la monitorización en sí también nos metimos con Savix que es otra herramienta que te permite monitorizar acá en este caso la infraestructura CPU memoria disco nos mantiene atentos a esto y además permite un montón de cosas pero una de las cosas que permite es hacer chequeos contra la plataforma por ejemplo podemos configurarlo para que cada dos minutos le haga un get a mi API y yo sé que va a devolver esta response entonces lo configuro y si en una de esas veces que chequea no devolvemos esa response quiero que me llame por teléfono porque puede estar pasando algo grave y me quiero enterar antes de que me lo reporte otro esas cosas nos permitió Savix así que también es otra herramienta de toda esta transformación que nos está aportando Por último y yendo esto es lo último que estamos aplicando de lo que estamos empezando a utilizar quería ir un poquito más allá de la información que teníamos de la visibilidad del feedback que nos proporcionaba producción y nos empezamos a meter con OpenTelemetry OpenTelemetry es un proyecto open source donde lo que lo que quiere es estandarizar todo el tema de instrumentación generación captación y exportación de los datos de Ah listo ya solo bueno muy bien ¿Quién es chico? ¿Quién fue? Díganos ¿Hay alguien acá? No entiendo nada bueno de exportación de los de la información de las trazas de de las trazas de nuestro sistema ¿no? Entonces es muy fácil porque hay un montón de librerías hay un montón de gente que está haciendo librerías para instrumentalizar todo lo que lo que queramos porque ahora tenemos instrumentalización de ASP.NET de 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 entity framework de postgre o sea tenemos instrumentación de casi todo entonces eso te da información una información super valiosa de cuánto está tardando qué query está lanzando qué cardinalidad o sea qué qué parámetros le estamos pasando un montón de información que nos ayuda a crear contexto para cuando hay algún problema pues poder bucear sobre más datos junto con esta información nosotros ahora mismo hemos utilizado Jagger pero ahora estamos utilizando Honeycomb Honeycomb es un servicio en la nube donde te proporciona pues toda esta información te la grafica te la muestra de una forma mucho más amigable al final bueno estas son las trazas que en el caso de Jagger también tendríamos lo mismo pero ya veis que esto es una petición un request que hemos hecho a la API y todos los pequeños trocitos los pequeños el primer trozo lila sería la traza y todo lo que hay por debajo son los pequeños spans de cada una de las acciones que se van haciendo y cuánto tardan y muy fácil de detectar cuando tenemos ahí una disfuncionalidad pues está tardando mucho este proceso porque está tardando pues ahí empezamos a investigar nos sirve al final de visualización de lo que está pasando en producción y como decía Mary es una vez más una vez más se democratiza toda esta información porque estos gráficos cualquier persona es capaz de entender no necesitamos que sea un técnico uno de IT que a lo mejor con un log pues a ver depende de quién se lo des a lo mejor no entienden ni papa y esto pues entonces democratizas mucho la información y es capaz de que otros departamentos puedan avisarnos para que empecemos a investigar algo o sea al final es poner en manos de todo el mundo pues toda esta información de lo que está pasando del comportamiento de producción entonces bueno así queremos concluir la charla al final contándoles nuestra experiencia y como para nosotros el feedback nos ayudó en la mejora continua de estos tres grandes grupos y son tres porque no pueden ser dos porque pensemos que sin feedback en los equipos podemos tener un código divino y producción monitorizado pero unas personas con las que tengo que trabajar ocho horas que no tengo confianza no estamos cohesionados cada uno hace su bola sin feedback en el código puedo tener un equipo increíble y producción monitorizado pero meter una feature quizás es como una cirugía de alta complejidad porque si me meto en ese código y no tengo feedback no sé si estoy rompiendo y sin feedback en producción puedo tener un equipo hermoso código con mucho feedback y súper testeado pero un entorno productivo que es una caja negra entonces hasta que un cliente no me llame y se queja yo no me entero de qué está pasando así que para nosotros estos tres ejes son los que hay que trabajar de aquí en adelante siempre para poder monitorizar y hacer mejora continua muy contenta de que Pedro no me hizo ninguna señal venimos bien Chave creo porque Pedro está tranquilo ah te las hace a vos bueno Pedro no te veo pero bueno llegamos al final de la charla les agradecemos a todos por estar acá obvio a los sponsors obvio a los colaboradores y a la gente que está organizando que es un curro tremendo muchísimas gracias por todo hacer posible todo este montaje bueno sabemos que no es fácil montar unas conferencias así con tanta gente y es un currazo muchísimas gracias a colaboradores y hacer lo posible esto y a vosotros y comentar obviamente que estamos contratando en Voxel así que si todo esto que les contamos les interesa nos pueden contactar y bueno dejamos un abierto Pedro todavía me querés todavía está para preguntas y feedback que nos quieran dar más allá de que no pasamos bien las slides disculpen pero no fue un tema no sé qué pasó no sé si alguien tiene algo que quiera que podamos responder allá hay alguien perdón pero no vemos muy bien así que arranquemos si hay alguien allá mira si yo os quería preguntar habéis hablado un poco en el ámbito de equipo que trabajáis mucho con reuniones per programming también seguís utilizando la programación individual y qué ratio utilizaríais más o menos que estimáis que es ahora mismo lo ideal basado en vuestra experiencia ok voy yo pero a ver basada en mi equipo en mi caso la verdad que la programación individual a veces hace bien porque a veces uno necesita un espacio en el que en el que hacer algo solo por lo que dijo Xavi porque las otras dos metodologías que están muy bien cansan mucho también es que parece agotador todo el día exacto lo que pasa es que lo que sí creo es que el equipo tiene que estar en un grado de cohesión justamente y de madurez que permita hacer este tipo de programación individual de algo algo de esto que no sea doloroso básicamente o sea que que vos puedas trabajar no hay problema pero que obviamente después ese código pase también por dos ojos más con el peer review quizás no hace falta algo muy o que bueno de nuevo que las decisiones que son muy grandes sobre todo arquitectura o cosas así si las tomemos entre más de una persona pero no sé si decirte un ratio no sé de hecho ahora con el tema de la sincronía y la gente trabajando en remoto también a veces por tema de horarios ¿no? hay momentos en los que estamos trabajando pedazos del día solos pero bueno que para nosotros igual el default suele ser per programming o mob para la mayoría de cosas sobre todo que hay que tomar decisiones más grandes sí como decía Merit no sabríamos decirte un ratio para mí es un hábito ya que hemos adoptado también lo adoptamos porque con el tema de la pandemia nos fuimos todos a casa cada uno estaba había gente que estaba muy sola entonces creamos esa necesidad de al final estábamos trabajando en pareja y cuando salimos de la pandemia ya teníamos bueno ya estamos trabajando en casa también pero bueno así que se creó ese hábito y a veces pues como que necesitas trabajar con alguien o sea dices bueno me voy a picar pero ostras ¿y solo? ¿me voy a hacer solo? es como te da un poquito de vértigo al final de decir ostras no sé si hacerlo solo esto llegamos a ese punto de hábito de necesidad de trabajar con alguien es que enriquece mucho al final el feedback que tienes es verdad que es muy cansado pero por eso insistimos mucho en los descansos y ser y ser franco en el momento de decir oye necesito parar necesito parar y necesito media hora pues paramos media hora no pasa nada o sea el resultado que da de estar trabajando en pareja o en mob respecto a tirar tú solo y después tener que modificar aquello porque lo has planteado mal es brutal es o sea ahí tiene mucho beneficio en ese aspecto ¿no impacta el coste y el tiempo? al principio sobre todo probablemente pero es lo que dice Xavi o sea lo que ganas también es difícil de medir exacto a largo plazo nosotros por ejemplo ahora con los onboardings de la gente nueva lo estamos notando un montón que en poco tiempo son capaces de empezar a aportar bueno es que aportan desde el primer día porque están allí entonces aunque no conozcan el producto aportan de la parte técnica ¿no? que de otra manera pues tendrías que tenerlos allí a lo mejor dos meses ostras venga vamos a darle formación a ver que entiendan entonces en esa parte el coste sí que se se bueno se optimiza mucho a nivel de de productividad nosotros o sea no creo que haya un coste bueno un coste muy grande de nosotros no lo no lo hemos notado al principio sí o sea una vez cogemos la dinámica y tal claro por eso también sí sí por eso también lo 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 aplicamos en casos concretos ¿no? es decir vamos a iniciar un proyecto venga va pues antes de que alguien se ponga a hacerlo por su lado y tal pues nos ponemos de acuerdo ¿no? y aparte también llegas a acuerdos que te facilitan después mucho la progresión del proyecto al final es una herramienta uno no usa el martillo para todo ¿no? pero el mob viene muy bien para estos casos en los que hay que tomar decisiones difíciles o de arquitectura sobre todo entre todos y o cuando incluso trabajas con otro equipo nosotros por ejemplo con Xavi somos de dos equipos distintos y muchas veces nos toca integrarnos APIs de los dos o lo que sea y bueno y solemos hacerlo en mob porque quizás yo estoy haciendo inersourcing a un proyecto del equipo de ellos y no sé bien qué estándares tienen o qué entonces a veces lo hacemos de mob tres personas no se faltan cinco tampoco y tiene o sea enriquece un montón escuchar otros puntos de vista siempre enriquece cambiando de tema habéis hablado de Rizarte sí las últimas versiones del Visual Studio yo no lo he hecho de falta estamos pasándonos a Rider o sea con eso te lo digo todo con eso te lo digo todo o sea yo la ventaja que le veo al Visual Studio es que a la hora de curar es cien mil veces mejor que el Rider por ejemplo bueno nosotros yo llevo utilizando los últimos tres meses y la verdad es que no he hecho a faltar para nada con Visual Studio o sea por las herramientas que me da o sea me han funcionado bien nada más en los tiempos de interacción con la aplicación al final en herramientas es un poco personal cada uno creo que va a elegir pero sí es verdad Rizarte cuesta que cargue en Visual estamos de acuerdo pero al final de nuevo costo-beneficio lo que nos da es un montón si tiene muchas cosas pero bueno creo que Rizarte está un poco más avanzado en justamente refactores automáticos más grandes por ahí no sé es mi experiencia se supone también es el hábito que hemos cogido que también es lo que lo que hemos conocido también te habituas a cómo trabajas no sé no alcanzo a ver chico no sé si hay otra mano perdón pero sí yo aquí habla el que sea yo lo que quería preguntar era el tema de los descansos que habéis dicho que cada 25 minutos o 20 no me acuerdo ahora hacéis un descanso y que usáis una herramienta que suena una alarma es cómo gestionas el tema igual estar trabajando concentrados en una en una cosa y de repente estás ahí con el foco puesto de repente te suena la alarma justo a mitad mientras estás escribiendo si eso y dices comita comita rápido urgente apago la alarma y sigo y no le hago caso o esto es sagrado tengo que hacerle caso y lo dejo a mitad luego cuando vuelvo ya no sé por dónde iba y necesito un rato para volverme a poner ese tema creo que la respuesta es pragmatismo por ahí no es lo mismo la primera iteración que hacemos que la cuarta no es lo mismo si vos ves que el equipo está muy cansado bueno entre todos justamente el feedback de equipo aporta esto también tener esa confianza de poder decir chicos estoy cansada necesito ir a hacerme un mate en mi caso porque no puedo seguir y al final el cronómetro es una manera de darle formato y de tratar de estructurarnos pero tampoco es que sea la solución a todos nuestros problemas como vos decís si estamos muy absortos en algo y es el momento de atenderlo ahora con pragmatismo pasamos a la próxima iteración y descansamos después o sea no es taxativo también te digo que el hecho de trabajar en pareja o en mob te pasas la mayoría o sea te pasas mucho tiempo pensando cómo vas a hacer aquello o sea es discutiendo hablando compartiendo y no es lo mismo que cuando estás tú solo estás focalizado venga vas picando ahí a tope sino que estás parándote y a ver vamos a tomar la decisión vamos a hacer este test venga va qué vamos a validar o sea y entonces te acaba saliendo un código mínimo mucho más pequeño que si hubieras empezado a tirar ahí líneas de código como un loco entonces sí que es verdad que que un descanso o sea descansas porque realmente estás cansado a veces preguntamos oye seguimos venga va pues seguimos porque estamos enfrascados y pues hacemos otra iteración no hay problema al final es un acuerdo o cuando llevas dos iteraciones que nos hemos ahí tostado la cabeza entonces decimos oye paramos un rato depende es lo que decía Meri al final es tener la sinceridad o la confianza en el equipo para poder decir pues paramos un rato o seguimos chicos Pedro no está sedoseña yo no sé cómo será Pedro enojado vamos a cortar la charla acá pero obviamente estamos dando vuelta o sea que podemos hablar con quien quiera charlar de algo de esto están nuestros contactos ahí también ya que hay gente de Boxer que le podéis preguntar y hay más gente acá trajimos un par así que muchas gracias por el tiempo y por escucharnos y nada gracias muchas gracias aplausos 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 ok